Un bache de aproximadamente 2 metros de largo y 60 centímetros de ancho ha provocado ponchaduras de neumáticos a decenas de vehículos, principalmente por las noches. Este desperfecto se encuentra sobre la carretera federal México-Cuautla frente al rancho Malú y empezó a abrirse a finales de noviembre. La noche del viernes 4 de febrero, el automóvil de Raúl Madariega y cinco unidades más cayeron en el mismo agujero, que tiene de profundidad aproximadamente 10 centímetros, resultando con perforaciones en sus llantas. Raúl comentó que circulaba en dirección a Chalco y desafortunadamente no logró visualizar el hoyo que se localiza sobre el carril de alta velocidad y es complicado evitarlo, ya que está a unos pocos centímetros del acotamiento. Es importante mencionar que además de Raúl, otros cinco conductores también sufrieron daños en sus llantas la misma noche del viernes. Días antes, más conductores se han visto afectados por este mismo motivo, sin tener a quién cobrarle las descomposturas de sus automóviles. Cabe destacar que el año pasado también se abrió el hoyo en el mismo lugar y este medio de comunicación lo dio a conocer en su momento. De igual manera, decenas de automovilistas resultaron afectados por este agujero. Por ello, el personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se vio obligado a bachearlo. Así que, si tú conduces sobre la carretera federal México-Cuautla a la altura del rancho Malú, la extrema precaución es para evitar daños en tu automóvil. Reportó para Makeme Noticias, Gilberto Hernández.